La Comisión Amigos de la Iglesia quiere agradecer a toda la localidad de Alto Alegre por la colaboración recibida, ya sea comprando números del sorteo realizado el día 23 de diciembre en nuestra radio 105.5 o donando algún alimento para la canasta. Así también dar las gracias a la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Alto Alegre Limitada por su donación. Este sorteo ha arrojado tres ganadores, vamos a conocer quiénes fueron los vecinos afortunados. El primer premio consistía de un lechón, la ganadora fue María Laura Verón. El segundo premio, una canasta navideña, fue ganadora Mirta Rodríguez. Y el tercer premio, una canasta de mercadería, el ganador fue Lucas Cepeda Basualdo.